Lo, 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 lo. ¡Hostia! ¡Pues no se ve nada! Ahora Estamos muy Ponnos un poquito de morenito Estamos muy grises así, ¿no? Ponnos color, color, color Color, color Te quiero Ahora Color Un poquito más, ¿o no? Señores Sudada brutal Sudada brutal Mareo Mareo Vómitos Sudada bestial, ¿eh? 60 grados Me cago en la puta madre de Monterrey Estamos ya en el estadio Hace un calor insoportable, una humedad tremenda Marcos Estás cerca del Mareo, ¿no? Muy cerca del Mareo Y del desmayo, te diría yo Igual está del desmayo Señores, estamos cerca del desmayo Ahora nos han quitado el toldo, por suerte Ahora es mejor, ¿eh? Estábamos encerrados en un En un toldo La sudada es tremenda Creo que me he puesto malo Hostia puta, tíos Estoy roto Buenas noches a todos los que estáis desde España A todos los que nos veis desde Latinoamérica Se ha puesto a llover hace poco Aquí en El estadio BBVA de Monterrey La gente ya está entrando Hay un hype brutal Las puertas nos han abierto Y hoy, señores Nos jugamos Un millón de dólares Y ya no solo el premio Sino el poder ser Campeones del mundo Estamos a dos partidos De conseguirlo Va a ser muy difícil Mucho Jugamos contra los Buller Creo que es un partido En el que incluso Lo normal es decir Que no somos favoritos ¿Qué pasa, Marcos? No, pondré Aquí una cosa Pon el chat Modo de la gente, ¿no? Lo normal es decir Que hoy Casi que lo normal Sería Traquilla A ver, ábrelo ahí En pantalla Emergente Que lo normal Hoy incluso, gente Sería perder Se puede decir Jugamos contra un auténtico equipazo Pero, ¿qué queréis que os diga? Confío mucho en mi equipo Hemos llegado hasta aquí Con dos cojones Superando las expectativas De muchos Porque teníamos un gran equipo Pero veníamos de hacer Un muy mal split Hemos hecho un cambio De entrenador Que obviamente No es lo aconsejable Antes de un Mundial La verdad que Nacho Nos ha venido muy bien También esperamos Que Juvenal Hoy vaya con nosotros Creo que lo ha dicho Lo ha dicho, lo ha dicho Que va con nosotros Y que nos está apoyando Pero, señores No nos conformamos Con llegar hasta aquí Hay que finiquitar La tarea Hay que ganar Hay que sacarlo adelante Como sea En esta locura de viaje Que ha durado tres semanas Y que acaba hoy Hoy acaba, ¿eh? Hoy acaba, señores Tres semanas llevamos en México Tres semanas Que se dice pronto Lo hemos pasado bien Hemos vivido aventuras Hemos conocido gente Ha sido un viaje Marcos Ponte más aquí Si quieres Ha sido un viaje Si no me tapa el micro Tranqui, tranqui Ha sido un viaje Marcos Inolvidable Sinceramente Por muchos aspectos Creo que no lo vamos a olvidar nunca Por el simple hecho De habernos clasificado Ya a la Final Four También ha sido El momento donde Pues yo he grabado Con MrBeast El momento donde Hemos hecho un montón De contenido Hemos conocido a muchos Creadores nuevos A mucha gente nueva Y sin duda Será un viaje Que llevaremos siempre En el corazón A pesar de todas Las cagaleras Que hemos tenido Hoy acaba nuestro viaje Mañana volvemos a España Mañana se vuelve todo el mundo Y Gente, poco más que decir Me apetece disfrutar Del día de hoy Mucho Vamos a dar toda la Final Four Independientemente De lo que pase En el día de hoy Esperemos que después Tengamos algo de Bebida energética Por aquí Para aguantar Y Gente, pues Pues vamos a ver Qué tal Vamos a ver Qué tal Yo para ser campeones Del mundo Creo que podemos serlo Yo creo que también Creo que podemos serlo Césped natural En el día de hoy, gente Césped de Fútbol 11 Vamos a jugar En uno de los mejores Estadios De todo México Vamos a jugar Hoy Vamos a tener El honor De jugar En un estadio Mundialista Aquí, señores En 2026 Se van a disputar Cuatro partidos Del mundial Esto para nosotros Ya es una puta locura O sea que Estamos aquí metidos En un lugar Que solo 4 De 36 Solo 4 De 36 Van a poder Disfrutar De esta Experiencia Se oye espectacular Gracias Qué bien Gracias, tío Te lo agradezco mucho Hoy que hemos empezado Con La derrota de Mad Lions Coy ante G2 Creo que al menos Hemos dado la cara Me ha gustado ver a Mainfreak Y alguno más Decir que Saca conclusiones Positivas del partido La realidad Es que lo íbamos ganando Pero después G2 Es mucho G2 Y Camil Los ha reventado Mañana jugaremos Conta Carmine Corp Os invito a todos A ver el partido Conta Carmine Corp Pero Mañana será el turno De la LEC Ahora vamos a cerrar Esta etapa del mundial Vamos a cerrar Esta etapa De la Kings League Marcos Que se acaba hoy Hoy se acaba Hasta septiembre Octubre No habrá nada Habrá un parón grande Ahora Habrá un draft Que bueno Obviamente será Simplemente un día Y es un draft Muy pequeñito En teoría Lo que nos han informado Los presidentes Es que no será Un draft muy grande Y nada Pues tendremos que Lo que se está claro Gente Hay algo que pasa Y que es verdad Es que hoy es El último partido De este De este bloque Pablo se va Del equipo Después de esto Habrá descartes Para todos los equipos No sabemos Si 2 Si 3 O 4 Pero hay gente Bueno El equipo Tal y como lo conocemos Será su último partido Correcto Así que la siguiente vez Que veáis a Porcinos Pues obviamente Será un nuevo Porcinos Será un nuevo Porcinos Veremos si es el último partido O el penúltimo Pero bueno Lo que está claro Es que es el último día Último día En el que veréis a este grupo Sabéis que luego Pablo se va Y bueno Que luego aparte de eso Es que hay 3 descartes O 4 o 2 Ya veremos O sea que 100% gente Vamos a Hacer cambios Adri sabéis también Que quiere seguir En Fútbol 11 Que va a ser muy difícil Que continúe Así que Tendremos que empezar De una nueva manera ¿No? La verdad que el campo Es espectacular Aquí la gente Con mucha tensión Muy cansados también Mucha gente de España Que lleva en México 45 días Ha sido Mucho tiempo En hotel Fuera de casa No es fácil México además Es un país Frenético Podríamos decirlo Muy Muy grande Muy gigante Ahora había ganas De una Final Four Con estadio abierto Y volver a jugar Con porcinos Es verdad que El Palau La Kingdom Fue encerrado Si hubiésemos ido A Wissing También es cerrado Y desde Civitas Que no estábamos Al aire libre Jugando en campo De fútbol 11 Que la verdad Que es espectacular Verlo desde aquí Primera vez En toda nuestra vida Que vamos a jugar En césped natural Desde el Camp Nou Que nos ha jugado Otra Final Four En césped natural Más allá de la Zeca Que fue la de México Nunca hemos jugado En césped natural Así que va a ser La primera vez En la historia Que veamos a porcinos En césped natural Esperemos que nos dé suerte La verdad que Nuestros jugadores Prefieren el césped natural Pues sí Igual los de los Bullers También Así que Realmente en ese sentido Tampoco Sabemos mucho Sabemos mucho Lo que sabemos Es que hace un calor Espectacular Pero espectacular Una humedad Espectacular Y hoy por suerte Pues vamos a A vivirlo La verdad que estoy cuajado De cojones O sea Esto es difícil de aguantar Chavales O sea Es difícil de aguantar Por eso jugamos tan tarde En España La gente se lo preguntaba Es sobre todo Por el calor Que hace a estas horas Ya Porque el calor Si aquí hace calor Imagínate Si ahora te vas a hacer Un sprint Durante 40 minutos ¿Tú estás jugando mucho Marcos? Cada vez menos Porque cada vez Lo intento pensar menos Pero mucho ¿No? Uy Ha corrido brisa Sí Pero es verdad Que el calor es desagradable Sí Sí, sí La verdad que La verdad que sí Gente Me estoy diciendo atrás Que no sé si hay alguien Que quiere una foto atrás Pero bueno Luego nos sacaremos una foto El problema es que Una foto se puede convertir En 100 En un fotocall Entonces es verdad Que dejaríamos el streaming Un poco abierto Pero yo no veo a nadie Yo no veo a nadie Lo mismo Es verdad que sabe bastante mal Ir sacarte una foto Y con el resto no Claro A ver Pero si voy Ya me saco 150 O sea No puedo ir a sacarme Igual ya no llegamos al partido Si ahora te vas a ir a hacer fotos No O sea Si voy No voy a sacarme una Porque si no Me sacaré 150 También te digo No sé ahora mismo Quién está atrás Yo tampoco Había un chico sentado Pero no he llevado La camiseta de porcinos Llevaba una del Barça ¿No? Sí No Yo no lo veo Te lo digo de verdad Pero bueno Es verdad chavales Que claro Si vas a sacarte fotos Lo suyo es sacarte con todo el mundo No solo con el que te la pide Porque claro La gente dice Coño ya que está aquí Pues vamos todos Empieza el efecto foto Que es que todo el mundo Empezará a bajar de la grada Me ha pasado hace dos minutos Es el efecto foto Había uno parado Pero se fue Ha dicho A ver Tampoco pasa nada Con la gente que ya se ha ido Te puedes quedar tú con el streaming Sé que es verdad Pero Es que igual estás una hora y media Os digo en serio chavales Que puede ser una hora Sí O sea una hora A no ser que quieras ser desagradable De Solo foto con dos Y me voy Que es que eso también es bastante mierda ¿No? Porque ya que vas Pues con todo el mundo ¿No? Pero bueno La verdad que Aquí la gente ha sido muy amable Me encuentro un poco mal chavales No es COVID Sé que ha salido lo de Lo de Pokémon Pero bueno Yo con Pokémon estuve hace días Creo que ha sido Un problema chavales De los De los aires acondicionados Mucho cambio de temperatura Estamos en Ciudad de México Luego Estados Unidos Luego Monterrey Aires acondicionados Viajes La verdad que Sinceramente chavales Estoy roto ahora mismo La diferencia de temperatura De Monterrey Con Ciudad de México Es abismal O sea Esto está siendo Verdaderamente insoportable Hasta tal punto Que el iPhone se te calienta Y se te pone en modo Que me rompo Pero es lo que hay ¿No? Al final Es la misma temperatura Para todos Ahora se está un poco mejor Sin el toldo Sí Pero sigue pegando fuerte Nada más Hace mucho calor Mucha humedad Sí Mucha humedad Suerte que no hay sol Si no yo creo que estaríamos Sí bueno Es que está anocheciendo Está nublado Por suerte Sería increíble Que lloviese Chavales La verdad Bueno Bueno Nos tendrían que poner Otra vez la carpa Esa Acabaríamos Está vacío Correcto Está vacío No ha venido nadie Al final no ha venido nadie Por el tema de Pío Aniquiladores No ha venido nadie Bueno más tranquilos También os digo chavales Más tranquilidad Tampoco hay que preocuparse Los eventos No hay que llenarlos siempre No Así luego es más fácil Superarla Para la Si ves cuatro personas En grada Ya está bien Con los que están En el streaming Suficientes Que son un huevo Marcos ¿Cómo lo ves en el día de hoy? Sé sincero Y cuéntanos Qué piensas Yo La verdad Que lo veo Muy bien O sea Ya se lo he dicho a Ibai Yo el día que estaba Cagao Y nervioso Fue el día de cuartos De los turcos Porque es el día Que te juegas Llegar a la Final Four Una vez aquí Yo creo que la gente Está con tanta ilusión Y tantas ganas Que sale solo ya El trabajo del resto del año Pero quedarte a las puertas En cuartos Es durísimo Yo sinceramente Chavales No sé si hoy Vamos a ganar O vamos a perder Lo que sí siento Es que Venimos con bastante Menos presión Que el día del Metropolitano El día del Metropolitano Teníamos un jugador 11, 12 y 13 Muy potente En este caso Tenemos un jugador 11, 12 y 13 Muy potentes Pero quizás Sin tanto nombre Sobre todo por la parte De Nadir y Adrilledo En el sentido de No han sido jugadores De primera división española Correcto Lo que sí que ocurría Con Con Hugo, Javi y Alberto Creo que en ese sentido Tenemos menos presión También porque Al Metropolitano Fuimos como primeros Habiendo ganado Todos los partidos Menos uno Menos uno Y esto que da Y eso no Te coloca como Gran favorito También hay que decir Que en el Metropolitano Las cosas como son Alberto Bueno Jugó lesionado Completamente roto Creo que aún así Sin haber hecho Una buena primera parte Que fue bastante mala Quedamos 4-4 Sí Pero creo que hoy En ese sentido Estamos más liberados Teniéndola incluso En el último minuto En un gol doble Y que nos lo sacó Debajo de los palos Dani Pérez Sí Y yo creo que el mensaje Que hemos intentado Ahí no había gol de oro todavía No Menos mal Sí El mensaje que hemos intentado Transmitir chavales A los jugadores Teniendo en cuenta Que hoy es un Un cierre de ciclo Un cierre de etapa Porque Porque Hay descartes Y Pablo se va Es que disfrutemos De esta experiencia Total Porque Nunca sabes Cuando vas a volver A repetir algo así Me refiero Llegar a una Final Four Es muy jodido Y llegar a una Final Four Del Mundial Es algo que muy probablemente Haya equipos Que no vayan a hacer En su vida La gran mayoría de equipos Porque si al Mundial Van treinta y pico Solo van cuatro Y a partir del año que viene Solo clasifican tres por país La gran mayoría de equipos La gran mayoría Para empezar Llegar al Mundial Será difícil Sí Pero llegar a la Final Four Del Mundial Será muy complicado Entonces Creo que son cosas Que Les he dicho Tíos Apreciad Sentid donde estáis Mirad al cielo Al banquillo Mirad las botas Y decid Me cago en la puta Donde estamos Quienes somos Y Y qué es lo que vamos a hacer ¿No? Así que Gente Hay que disfrutarlo mucho Hay que ser felices En el día de hoy Como dice Marcos Tenemos todo Para soñar En una posible victoria La verdad que sí Sí que es verdad Que dependemos De hacer Un gran partido Y lo sabemos Total Hoy tenemos gente Que hacer un gran partido Nadie te va a regalar nada Pero un gran partido Pero vamos a por ello Bueno Y tanto Y tanto Y si somos campeones del mundo Ya es pasarte la Kings League O sea Me acuerdo cuando decíamos Que el que gane en el Camp Nou Ya está Ya se ha pasado la vida Pues cada vez van saliendo Cosas nuevas Y esta sí que Realmente es pasarte la vida Esta es pasarte la vida Ya no hay nada mejor que esto Estoy de acuerdo Está muy fuerte el que Gente El que está muy fuerte Gente El micrófono No sé Mira ese tupe Ahí está Ahí está Primer plano Un poquito de primer plano Alejamos plano Estoy muy malo chavales Estoy muy malo Pero 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 malo Pero malo 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 Puto Monterrey De los cojones Tío A ver Alejamos cámara Que calor hace Marcos Se metemos primer plano Alejamos Primer plano Alejamos Oh 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 yes 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 Gente Quiero dar un aviso A todo el mundo ¿Qué aviso vas a dar A todo el mundo? Me siento Roto Me siento Cansado Me siento Incluso fuera de control No me hago responsable De lo que vaya a decir En las próximas horas Vale Durante el partido ¿Aplica también? O sea me noto Jodido Flow jodido Y esta silla Marcos Digamos que No es la mejor del mundo No ha sido una gran inversión Estas que tenéis Son hasta mejores ¿O no? A ver si quieres Te doy una de esas No hay una puta silla Buena ¿Quieres probar esa? No No te prometo Que vaya a ser mejor Yo creo Rígida 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 Esta es mala de cojones Tío Pero esa Esa yo creo que es peor No para de haber gente Con cascos Es pichón Es pichón Es pichón Marcos ha dicho Es pichón Es pichón Confirmamos que es pichón Marcos Tú eres un comodón Soy un comodón Hoy tiene que tocar Un comodín La verdad que el día de los turcos La carta Estuvo bien Nos dio el partido Qué llorada pegaron los turcos Macho Sí Nos dieron cuatro pases seguidos Y luego ya quieren Añadir más tiempo No lo entiendo Tiempo a hacer la misma De verdad O sea fue un baño Los equipos Hoja de ruta de los equipos Viene un streamer Desde a tomar por culolandia Con su equipo de los cojones Le pegan un baño morrocotudo Su comunidad Vamos a dejarlo Va a decir una palabra que era fea Su comunidad Que siempre le da la razón Le dice que la han robado El presidente se queja La realidad del partido Dos tiros a puerta 26% posesión Cinco tíos atrás Hostia Tenía que haber añadido uno más Vete a tomar por culo Gilipollas Vete a tomar por culo Gilipollas La verdad que fue un baño Añadir uno más No habéis hecho nada Turquía Que tenía menos fútbol Que la lámpara esa En Turquía Hoy Por culo Hombre Hoy no podemos perdonar tanto Como los otros días Hoy no podemos perdonar tanto Hoy tienen que entrar Todas esas que no han entrado Estos días Hoy gente Tiene que ser un día De Meter Las que no tienes Incluso De eso de Farmear un gol De Una bola por ahí Muerta Que se tropieza a alguien La tocas Va al palo Rebota al portero Y gol Oye me sirve Racistada turca No es ningún tipo de racistada Chicos Lo que no se puede ser Es ser un llorón Eso sí que es ser racista Ser un llorón O sea De verdad Yo he visto a cada presidente Aquí en este mundial Que Haciendo Lo poco y lo justito Siendo dominados Constantemente Pegan una llorada De días Y de días Y de días Que hay un punto Que cansa De verdad Nosotros tampoco hicimos mucho Joder pues Mírate la primera parte Tilo si no hicimos mucho Y la segunda en general Y las estadísticas en general Joder si no hicimos mucho Madre Madre de Dios Si no hicimos mucho Tuvimos clarísimas Pero clarísimas Joder como se encerraban atrás Iban palmando 3-1 Y te daban la pelota Sí Para coger aire Bueno es que no tenían cambios Es Es sinceramente cansino chavales Lo de los presidentes internacionales Porque tienen comunidades muy grandes Y las comunidades le comen mucho la cabeza Y hay simplemente días Que no has sido mejor que el rival Y que has perdido Correcto Quejarte de robo Cuando le han perdonado una roja a tu portero Me parece Cuanto menos Vamos a dejarlo en extraño Vamos a dejarlo en cuanto menos extraño No había venido Sinceramente Ni el presidente había venido A México Joder macho Y luego unos drafts Que habría que investigarlos también Sí Totalmente ilegales Porque claro Hay gente que se ha presentado con un draft De 11, 12 y 13 Es todo ¿Sabes? Sí Sí Porque se creen Hola Loren Se creen que iba a ser gratis Sí Sí, ya digo Yo no tengo ningún tipo de problema Con ningún presidente Pero Yo No sé si al chat le pasa lo mismo Tú al principio Puedes llegar a entender la queja Pero cuando ves que la queja No para Y que continúa durante días Ya hay un punto De incluso decir Para de mearme encima Que empiezo a sentirlo calentito ¿Sabes? O sea Ya hay un punto de decir Señores Pasad página O sea Entiendo el enfado del momento Hostia Dos días Con los turcos dando por culo O los italianos Ya es como Señores Ya está Ya está bien Ya está bien Ya está bien De verdad Que ya os hemos leído Ya está No pasa nada ¿Qué queréis que hagamos? Que tenía que haber añadido un minuto más Pues tío Pues difícil Se va al árbitro Sí Que expulse a tu portero también No te jode Porque era clarísima Por cierto Bueno el estadio Totalmente vacío Aquí en Monterrey Fracaso absoluto De este evento Al parecer Se va a organizar un amistoso Entre Pío Peluche Caligari Y el Rubius Que va a presentar Su nuevo equipo Aquí en Monterrey Se aplazan las finales Pero aquí no ha venido Ni Dios No hay nadie Ni Dios Sorprendente A mí te digo una cosa Por una parte hasta me gusta Sí Porque da la sensación De puerta cerrada De puerta cerrada Partida puerta cerrada De que se escucha todo ¿Sabes? De todos los jugadores Se escucharán Se escucharán las indicaciones De banquillo Estoy muy de acuerdo Contigo Marcos Ahí vamos al cámara Hoy muchos nervios Le da la acreditación A Loren Loren me da saludar Y le dará igual Que estemos en directo Aquí la gente Marcos Le da igual todo O sea Te ven en directo Y viene Y te dice Que si tienes un cigarro Sí Es la polla Este país es la polla Y vaya ¿Has tenido oportunidad De visitar sitios? Pues en Monterrey La verdad es que no Pero me ha gustado Mucho Monterrey Lo poco que he estado aquí Monterrey He gustado muy poco Pero me gusta Monterrey Tío Me recuerda a Barcelona Un poco O mucho más a Barcelona Que Ciudad de México Ciudad de México Es enorme ¿No querías decir otra cosa Marcos? Me ha alucinado Lo grande que es Tío Qué feo el trofeo Dice Duran Marcos Pues nada Pues ya está Pues no lo ganamos Que a lo mejor Que no lo ganamos Pues no lo ganamos Y ya está Hay gente Marcos Que te están pidiendo Y te están diciendo Que hagas el Mini Mini ¿Qué es eso? Que hagas el Mini 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 Gente ¿Cuántos queréis que Marcos Que Marcos haga el Mini Mini Básicamente Lo que ha ocurrido Y lo que os quiero explicar ¿Qué nos quieres explicar Ibai? Es que Pokémon Tenía COVID Y nosotros Vamos en el norte ¿Ok? Y tú ahora Tienes COVID Y yo ahora No tengo COVID Pero Estoy jodido ¿Ok? Entonces Lo que quiero decir Holy Land Creativity Together Ahí vemos las gradas Completamente vacías Historia Que tú hiciste Historia Por hacer Mira cuánta gente hay Llenazo Espectacular Historia Que tú hiciste Historia Por hacer Está troleando un poco Todo el tema de pruebas De realización Cámaras y tal Se está probando de todo Sí Oh Macaria Dusu 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 La verdad Gente que he hecho algo Que no me gustaba nada Que ha sido Hacer ¿Qué has hecho Ibai? Una promesa Por si ganábamos La Kings League te aprieta mucho con los contenidos Marcos Te exige de todo ¿Qué tal bajada has dicho? Nada Lo que diga en el comentario con más likes Pero que Pero que eso Has dicho lo que diga en el comentario con más likes Sí Sí pero que Que es verdad que No vamos a ir nada bueno La gente La gente aprieta mucho En Kings League Te pillan Te graban un TikTok Te piden vídeos Me siento un poco marioneta de Marcos Siempre Hemos sido un poco marionetas Estoy un poco hasta triste Sí Es que te sientes mucho Te pillan Creo que necesito descansar Después de este evento Voy a desaparecer Piensa que en nada tienes otro Lo digo de verdad Voy a desaparecer mucho Estoy Marcos Que necesito descanso Nos tatuaremos el escudo porcino A lo mejor solo son 3 o 4 días de descanso Sí Pero Pero necesito Necesito descanso Hombre Después de Verdad También está aquí Te pilla ahora Vizcaíno Te pilla no sé quién Oye Tengo una promesa Oye Súbete aquí Salta Oye Espera Te podemos rapar ahora Baja una voltereta Hoy ha venido una italiana Me dice Di Getskowski Di Soskowski Di Moskowski No es coña Ha venido otro Mira es que no ves Mira Esto es la vida Estás en directo y aparece Gracias Polcho Top 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 Nivel Camp Nou Nivel Camp Yo creo que sí El Camp Nou para mí fue demasiado O sea Después del Camp Nou Yo creo que es la mejor Sí A ver cómo se comporta la gente también Para colocarlo Sí Según el ambiente Lo colocas por encima O por debajo Mufa 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 no porque está con todo el mundo Ah sí Claro Va a ser muy liados Bueno luego es la típica que Minuto 1 Pero espería jugar contra Brasil Que contra los Bullers Yo Sí Yo creo que también Vamos Gracias Polo Qué calor hace tío Que haces Venía por las estadas Atento coño Que me has pellizcao Que me has pellizcao Gente Gente por favor Se ha caído el clima a Marcos Que se ha cagao tío Por favor gente Ya Gente Se ha caído el clima a Marcos Tío que se ha cagao Vaya pellizco Vaya pellizco Tío Está jodidillo Marcos De tener y ser cabrón Eh Yo estoy completamente roto tíos Este viaje lo habéis matado Calor hace tío A mí A mí el cerebro ya Me lo habéis achicharrado totalmente Me habéis destruido O sea Yo Salí de Monterrey Del avión Yo creo que hice 650 fotos Y 24 entrevistas Sí Pues estoy fe Hubo por la tarde Un momento en el que Me empezó a pitar los oídos Y Me entró una pájara Porque encima aquí en México Tienen algo que es Eh Se ha petado la gama ¿No? El susto Ah no funciona ¿no? Están haciendo pruebas yo creo Sí En México tienen algo además Que a mí me encanta De los mexicanos Que es El agua del tiempo Sí Tócate los huevos tú Es una gran idea 50 grados Y te dicen Agua del tiempo Y dices Con este caldo ¿Qué hago? Le meto fideos Y un ramen Me va a hacer un ramen Arigato O sea Esto aquí tíos Se lleva mucho De verdad O sea Viene un tío Y te da agua del tiempo Me ha pasado comiendo hoy también Y claro Me entró una pájara gente Que no fue normal Y luego También lo que ha pasado Es que He venido hoy aquí Y te empiezan a meter la del marioneta Da una voltereta Aparece alguien de otro país Te dice Dileczkowski Vino uno del avión Y me dijo Di Con las cervezas son chingonas Marcos Vino uno estando sentado en el avión Y me dijo Ibai Además es que ni pregunto Ni para qué les me dice Ibai Di a cámara Y las cervezas son chingonas Y luego apareces en un vídeo por ahí Una promo de repente Era una promo de algo Entonces Digo Pero yo que acabo de hacer Y tú lo grabas Y aún quedo tan venido hoy En el minuto 3 Te cogeremos Y te meteremos en tirolina Y haremos un poco de puenting Desde arriba Y harás el saque Bueno no Tengo una entrada especial Y luego bajarás Y chutaremos todos tu cabeza En medio del campo En plan homenaje Es curioso Marcos la vida Sí Pero aquí estamos Sobreviviendo Último día Un día más Un día más aquí El estadio vacío Más no poder No ha venido nadie a vernos Marcos No se ha vendido ni una entrada Ni una Qué locura No Algunas sí porque veo gente Sí Y las otras personas hay Let's go Let's go Let's go ¿Qué horas en España Marcos? Las dos Las dos Las dos Me apetece meterle una canción contigo Tío Una canción de salsita Sí de salsa Va Venga va A ver Meterle una canción de salsita Que apetece tío Pero no tenemos aquí el este Tenemos YouTube YouTube Sí Ponte una canción de salsita Quiero cantar con todo el mundo Aquí en Radio Tropical Con José Álvaro Rodríguez Alias Comanche El salvadoreño loco ¿Cómo que es Manche Álvaro Rodríguez? Me tapa No decir tu nombre de verdad No, no Carlos José Rivera Alfaro Carlos José Rivera Alfaro Buenas noches De San Sebastián San Vicente El salvador ¿Qué cáncer le metemos? ¿Te sabes la de Oscar de León? No La vida de Marc Antoni A ver Voy a reír Voy a ¿Te la puedes? Sí Vale, vale, vale Va Gente Con todo el chat cantando ¿Se escuchará en directo? A ver Vivir mi vida esa Esta, ¿no? No, no, no Esa, no Esa No, no, no Esa, esa, esa Esa, esa Anuncio Estaba claro Estaba claro La pulga morena, ¿eh? La pulga morena La pulga morena Oye, sería épico Ir Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar, vivir, vivir, la 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 la, se cega la lluvia, para limpiar las heridas, a veces solo una gota, puede vencer la sequía, y para qué llorar, para qué, si duele una pena. Se olvida, se olvida, y para qué, sufrir, para qué, si así es la vida, hay que vivir, la 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 la, voy a reír, voy a gozar, vivir, 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 la 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 la, voy a reír, voy a gozar, vivir, 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 vivir. Alala la 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 la, mi gente, mi gente, ¿cómo está? Un saludo a todos, un saludo a la gente, que estaba conectada, un saludo a todos, una sale como un saludo a las chan, tío. Gente, mi gente, mi gente, esa gente activa, esa gente con las palmas, genente no escucháis la canción, ¿no? Bueno, mientras escucháis a nosotros es suficiente. Gente, ¿nos escucháis a nosotros? O sea, a nosotros sí, ¿no? A nosotros sí, ¿verdad? Ataca, Sergio Vale ¿Le ponemos audio de escritorio también o qué? ¿Cómo mierda le metemos audio de escritorio? No sé, escuchaba Bueno, pero se nos ha escuchado a nosotros Bueno, bueno, bueno Gente, ¿cómo mierda se pone audio de escritorio? Desde aquí no es, ¿no? Mostrar todo Sí, creo que es ahí, ¿eh? ¿Aquí? Sí, pero es que Dante Añadir fuentes Sí, de audio, ¿no? Sí, captura de audio Captura de audio Eh, 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 a, a, a Le pones ahí un poquito A ver, ¿cuál es? Y le pones Uy, 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 uy Hostias 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 Espérate, no, no Oh, cancelo, cancelo Cancela, cancelo Cancela Vale, cancelo Cancela, cancelo Vale, a ver, gente ¿Así escucháis? A ver Si se eleva eso No Si que se escucha ahora ¿Lo escucháis ahora? Ven, ven, ven. Sí, sí. Gente, en Radio Tropical aquí con mi amigo Carlos Rivera, 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 Rivera. Una canción… Ponla tú con macho en la que queda. Una para toda la gente que está sufriendo en el amor. Para toda la gente enamorada también. ¿Cuál podemos poner? ¡Uy! ¡Voy a… ¡Voy a bailar! ¡Vivir, vivir! ¡La, la, 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 la! ¡Voy a reír! ¡Voy a gozar! ¡Vivir, vivir! ¡La, la, 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 la! ¡Mi gente! ¡Gracias a toda la gente! ¡Gracias a todos los que nos hicieron hasta ahora la noche, Monterrey! ¡Gracias a toda la gente de Monterrey! ¡Las 6,8 pm! ¡32 grados hacia ahorita mismo Monterrey! ¡Parece que estamos en el infierno! ¡No pasa nada! ¡Hay que meter el calor, mi gente! ¡El calor regio! ¡Pero cómo dice! ¡Voy a reír! ¡Voy a bailar! ¡Pa' que yo… ¡Espienso a soñar a reír! ¡Toma! ¡Voy a reír! ¡Voy a odlar! ¡Siente y baila y goza que la vida es una sola! ¡Oye, una de salsa, va, Comanche! ¿Cuál? ¿O no? ¿O la que quieras? ¡Una feliz! ¡Una feliz! ¡Una feliz! ¡Me cago en la puta! ¡Mira! ¡Este que viene aquí, por ejemplo! ¿Te la sabes? ¡A ver! ¡Esta te la sabes! ¡Es que no! ¡Venga, una de… Es que Maluma viene aquí, una de Maluma! ¿Esta te la sabes? ¡Sí, sí, sí! ¿Te la sabes? ¡Sí, pero con letra! ¡Sí, pero con letra! ¡Con letra! ¡Uy! ¡Esta es triste! ¡Esta no es feliz, eh! ¡Esta es triste, eh! ¡Sí, gente! ¡Para todos los que han sufrido en el amor! ¡Para toda la gente que ha sufrido un poquito! ¡Para toda la gente! ¡Y que tiene un poquito el corazón roto! ¡Uy, va! ¡Para toda la gente que ha sufrido en el amor! ¡Para todos nuestros teleoyentes que están ahora mismo pasando una etapa mala en el amor! Gracias a toda la gente que está en Radio 78.9 porque viene un tema del artista colombiano Maluma que hoy lo tendremos en directo ¡Uy, uy, uy! La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebecita Bebé, yo te conozco también, sé que fue para darme celos No te diré quién, pero llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Que es que te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará, que yo llegue primero Sé que te va bien, pero no te quieres como yo te quiero Puede que no te haga falta na', aparentemente na' ¡Aguay de vacaciones! ¡Mis felicitaciones! ¡Muy lindo el Instagram! 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 lo que posteas. Gente, quiero que ahora en el chat la gente me diga qué canción quiere en directo. ¿Qué canción le apetece que pongamos aquí en Radio Tropical? En directo de madrugada. Para toda la gente que ha sufrido un desamor. ¡Ánimo, ánimo, ánimo, ánimo! ¡Uy, uy, uy, uy! Yo pondría... ¿Cuál? Una de Bad Bunny. ¿Una de Bad Bunny o una de un mexicano? ¿Una de Bad Bunny? ¿Cuál? Bad Bunny... Una que sea cantable. Gente, ¿una de Bad Bunny cantable? Uy, 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 uy. La de Bad Bunny, Mora y Sech. ¿Cómo se llama? ¡Oh, hostia! ¡Oh, hostia! ¡Gente, gente! Polando, polando, polando. Todo el mundo, todo el mundo cantando. ¡Todo el mundo cantando! ¡Quiero ver a todo el chat ahora mismo con las manos en el aire! ¡Por favor, sí, 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 sí! Sí, 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 sí. Porque se viene en Radio Tropical un tema que nos han pedido mucho, que lo hemos conseguido. Te ha puesto una silla atrás, eh. ¿Te gusta esa silla? ¿La quieres cambiar? Eh… ¿La cambio o qué? Si quieres. La foto que subiste con él, que no queda de fuego… ¡Hostia, esta silla es top! Marco… No, no, Marco, os ponen tú aquí. Ponen tú, canta, canta, Marco. Ah, no, que te la quieres llevar. Os manda la toma, por culo. Señoras y señores, para toda la gente que está en directo, quiero que la cante y que la disfrute. Ahora me despido. Va. ¡Uy, uy! ¡Woo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No, no, 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 no! Disfruta el poder del tanque no sea conmigo. ¡No! ¡Ey, ey! ¡Ey! Tengo que conformarme con ser solo tu amigo. Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído. Por fin me enamoré y resulta que he prohibido. Más adelante vive gente, pero no me he movido. Sigo estancado, siempre soñando contigo. El DM explota, pero la dejo enleído. Miletas siempre tienen tu nombre y apellido. Viviendo con mil preguntas, el lápiz sin punta. De todo lo que escribo, Mike, tú tienes la culpa. Llevo un año pagando la misma multa. Tú eres ese mal que no sé por qué me gusta. El no poder olvidarte me frustra. ¡Quiero a toda la gente! ¡Nemos el Rey! ¡Pero si me llama! Te llego volando en la Mercedes. Voy calzullando. Y cuando no estás, te sigo imaginando. Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando. Y si me llama, le llego volando en la Mercedes. Voy calzullando. Voy calzullando. Y cuando no estás, te sigo imaginando. Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando. Voy volando aunque sea un rebeldigo. ¡Ey! Y si me caigo no tengo un plan médico. Con tus dedos, tío, me siento en México. Contigo el doctor me médico, así que vente. Olvida el pasado que el futuro lo tiene de frente. Pero yo le llego, solo dime. Que no me vaya. Cuéntame si tiro la toalla. O si la tiramos en la playa. ¡Quiero a todo México, por favor, cantando aquí en directo! Y si me llamas, le llego volando en la Mercedes. Voy capsuleando. Y cuando no estás, te sigo imaginando. Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando. En mi cama, yo me caigo en el AMG. Baby, pa' terminar, lo que amistad esté. En la cama hicimos una serie, pero no pegué. Y aunque me aleje, sigo viendo tu cara cuando a otra se lo pongo. Si todavía tengo dos golpes en el fondo. Ando sin salvavidas, nadando en hondo. Eche todo tu latido pa' que me quede sordo. Y dime tú, ¿cómo es que se sana este dolor? Si ya habla de las sábanas, pero siguen con tu olor. Y yo solo pido sentir de nuevo tu calor. Vapuni, 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 Vapuni. Si tú le llamas, yo le llego más rápido que emergencia. Pa' ti no hay competencia. Cuando tú llegas, se siente la diferencia. Será una maldición o coincidencia con ese culote y esa narita. Tú eres la mami favorita. Si tuviésemos en Kirchner te enviaba cartitas. Llevo todo el día a la playa pa' ver si se me quita. Las estrellas te ven y piden un deseo. Baby, tú tienes algo de grosero. Ya no quiero más premios, no quiero más trofeos. Yo lo único que pido es mañana verte de nuevo. Aunque saco, ¿no? Aunque saco, ¿no? Pero que mi pierna nadie va a entender. Huyendo lo que siento, me cansé de correr. En mi coso se nota, no lo puedo esconder. Que si tú me llamas, le llego volando. La hora que tú digas tú dónde y cuándo. Y cuando no estás, te sigo imaginando. Tu alma con la mía al lado, juntos vibrando. Dios, 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 Dios. Vuela, vuela, vuela. Muchísimas gracias, gente. Muchísimas gracias, Monterrey. ¡Gracias a toda la gente de Monterrey! ¡Te agradezco mucho ese espacio que me dieron! ¡Muchas gracias a Radio 71.05.45! ¡Condo, Carlos Rivera! Comanche, cuídate, crack. Muchas gracias, amigo. Que vaya bien, eh. Que vaya bien. Aquí tenemos auténtico Comanche. Hostias. Hostias, cuidado. Un segundito aquí. Cuídate, amigo. Mucha suerte, eh. Gracias, Comanche. A ver si ganamos, coño. Gracias, Comanche. Cuídate mucho. Hostia puta, chicos, de verdad. Comanche nos ha activado, porque Marcos estaba triste de pelotas. Todavía yo te quiero. No, voy a quitarlo, que Marcos es un tipo serio. Marcos, ¿hay agua? Sí. A ver. Dame. Señores, una hora para que empiecen las ganas de finales de la final. Aquí en el mundial que todo el mundo lo está viviendo y disfrutando. No hay nadie. Absolutamente nadie. Vacío apoteósico. Vacío y fracaso rotundo. Noticia de Movistar Esports. Un medio totalmente objetivo. Fracaso rotundo de la Kings League de Gerard Piqué y Baylanos. El hundimiento total de su evento y de su patrimonio le genera una crisis económica brutal de la que no se va a poder librar nunca. ¿Están los streamers ahora mismo en la cuerda floja? Bueno, cuéntanos y entra y comenta en esta noticia que tenemos acá en directo. Gracias. Marcos, ¿cómo estás? Bien. Mucho mejor ya. No queda nada, ¿eh? Una hora y diez ya para el partido. ¿Ganamos? Ganamos cien por cien. Cien por cien, ¿eh? Ganamos cien por cien. ¿Sí? Es que, Marcos, no lo transmites, tío. Ibai, ganamos mil por cien. La gente hoy te verá y dirá, yo veo a un mentiroso. Mentiroso. Mentirosa. ¿Dónde está? Ya lo veréis. Yo ya os lo he dicho que ganamos. Que no me crea que lo vea. En una hora y diez lo veréis. ¿Dónde está el chat? Eh... A ver, a ver aquí. Aquí. ¿Ves? Hay gente que me ha creído. Hay gente que me ha creído. La mufada ya... Yo le creí. Gente, la mufada ya nos la pera a otro nivel. Yo le creí. Gente, ¿quién está de España ahora mismo a las dos de la mañana? Representando. ¿Quién de España está a las dos de la mañana representando? Que diga yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo la vida, yo te quiero. Yo, 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 yo. Pero no es más mejor. Es mentiroso en el chat, eh. ¿Eh? Gente, apetece cantar, eh. Gente, apetece cantar mucho, eh. Yo, 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 yo. Y si me llamas le llego… Mucha gente de España. Mucha gente de España, gente. Qué guerreros. Los españoles representando, como siempre, España. Nuestro país. Nuestro país querido. Que nos representa, que nos quiere, que nos cuida. Que está aquí de madrugada, las buenas y las malas. Representando a todos desde Ciudad de México. De México lindo. Y ahora sí. Vemos el estadio, que no se llena. Porque no está viniendo ni Peter. No está viniendo ni Peter, Marcos. Pero ni Peter. Pero nadie, eh. Nadie. Es sorprendente. Es un fracaso total. Dicen que las entradas fuera están vacías. Vamos a ganar un mundial y no habrá nadie para verlo. Pero en streaming sí. Sí, quedará grabado al menos. Con que haya uno. Uno que lo haya visto. Solo uno que lo haya visto. Con un testigo de la grada ya no sirve. Gente, hay que animar esto como sea. Oibo. Muchísimas gracias. Te lo agradecemos mucho. Y si me llamas yo le llego volando. Y la Mercedes. Y luego, chatos, tendréis que despertar a las seis y media para vernos en la final. Ale, ale, ale. Dale mi Madrid. Vamos, yo te quiero. Vamos, Real Madrid. Ale, ale, ale. Vamos, Real Madrid. Hola. Perdón. Ah, sí, sí, sí. Aquí, aquí, aquí. Mira, aquí, por favor. Aquí. Déjamelo. Marcos, hoy vamos a hacer historia. Hoy vamos a hacer historia, Ibai. ¿Sí? ¿Lo sientes si lo notas? Es estas cosas que se sienten, ¿sabes? ¿Sabes cuándo estaban al lado de nuestro novio? En la kingdom. Marcos. ¿Sabes quién es la kingdom que te pinta a palo? No me lo creo. En la kingdom están aplaudiendo de pie, ¿te acuerdas? Marcos, no me lo creo, tío. Están aplaudiéndonos de pie. Y si me llamas, yo le llego volando. Gente, apetece otra canción, eh. Es que es de madrugada, eh. Como hay una jugada polémica, por eso van a haber unas enzarzadas aquí. No verán el México-Brasil. México vuelve a jugar hoy. No sé. No es amistoso. Sé que España ha jugado hace un rato, pero... Mira este con el rayo de Barcelona. Ah, que es Polotelli. Si no te echabas de ahí te metía dos hostias, eh. Ya, ya, ya. A mí no me hagas spam de un equipo que... El chat aquí te pega dos hostias, eh. No hagas spam de un equipo que te meten dos hostias, eh. Me están enseñando la bandera del último clasificado de la Kiss League España. Por si no lo había quedado claro, es él, el de amarillo. No está clasificado para la Final Four. Eh, señores. Aquí que no venga ni un puto tío a hacer spam de su equipo, eh. Ni de coña. Ni de puta coña, eh. Los den por culo. No son bienvenidos. Los den por culo. No son bienvenidos. Tío, que ruede el balón ya. No puedo más. Marcos, mira el cielo, tío. Mira dónde estamos. Marcos, cuando... Antes de perder, quiero... Si perdemos antes de perder, quiero mirar al cielo, tío. Vuelve a victoria, Ibai. Y decir, las nubes qué bonitas son. Y qué increíble es que el mundo exista. Y que estemos aquí. ¿No te parece increíble, Marcos, tío? Sí. Que tú puedas volar con un avión a un lugar y mirar el cielo. Realmente, si te pones así en plan filosófico, sí. Gente, es increíble. Vivimos en un mundo que no nos podemos quejar de nada. Tenemos de todo. O al menos, espero que lo tengáis. Salud. Que viváis tranquilos. Y... Se vive bien, Marcos, tío. Muy bien. Con el cariño de la gente. Mira, mira. Flow luces, ¿eh? Se encienden las luces de noche. Se apagan otra vez. Se apagan otra vez. Del estadio BBVA. Me falta un abrazo. Podemos llamar a un chico de producción, ¿eh? Tú vives en ese mundo. Muchos no. No, no. Estoy de acuerdo, Yetro. Pero bueno, muchos, sin tener tantísimas cosas, también son muy felices. Sí, tanto. Si puedes tener, sobre todo, tus necesidades cubiertas, la salud de tu familia, tu propia salud, un buen trabajo, que no es fácil. No. Tampoco hace falta, Marcos. Por ejemplo, tú, ¿no? Marcos, vives con tus padres, estás contento. La verdad que sí. Eres feliz. No, yo tengo suerte, vivo muy bien. Tus padres te cuidan, ¿no? Sí. ¿Quién te cuida más, Marcos? ¿Tu madre o tu padre? No, por igual. ¿Qué pasa? Pues que hay una libélula. Joder, me has mirado como si tuviese... Se te ha metido una libélula en medio del pecho. ¿Se me ha metido una libélula en el pecho? En medio del pecho. Mira. Mírala. Va adelante del partido con nosotros. Le pongo micro. Marcos, no toques esa libélula. Le pongo un casco. Es la libélula de la suerte. ¿Qué hago? Señores, tenemos un puto bicharraco aquí enfrente. ¿La cojo? ¿Ibai la cojo? Estás en México, recuerdo. Le meto el folio por en medio. No eres Frank de la jungla, ¿eh? Eres Marcos de Olañeta. Mira, 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 mira. ¿Crees que se sube? No lo sé, no sé Frank de la jungla. Ha metido pata, ¿eh? Ha metido dos patas, ¿eh? ¡Ay, que te muerde, coño! Se ha ido la libélula. Marcos ha dicho, me la cojo. ¿Sabes lo que es diferente ya en el metropolitano? Las luces están encendidas. Correcto. Jugamos de noche, Marcos. Me encanta jugar de noche. Me encanta la noche, tío. Jugamos en casa. Ya cayó la noche. Ya cayó la noche. De Olañeta. Con ñ. Con ñ. De Olañeta. Con ñ. De Olañeta. Shycarry. Más fácil. Bueno, más fácil tampoco, ¿eh? ¿Has visto yo el equipo al Alec? Hoy lo he visto. No iba mal, ¿eh? Íbamos muy bien hasta que se nos ha liado con el Nashor, ¿verdad? Sí. Ha habido ahí una duda de vamos a por él, no vamos a por él. Nos hemos quedado por ahí en terreno de nadie y nos han crujido ahí en medio, ¿no? Es lo que yo he entendido. Esto ha sido mi análisis de la partida, Ibai. Es difícil que a dos. Sí. Hoy era un rival muy duro. Era una partida que... En las quinielas, cuando tú haces la planificación de la temporada y dices, este día se puede perder. Literal. Marcos, ¿tú crees que se va a llenar el estadio? Eh... ¿Cuál es el más vacío que...? Sinceramente creo que no. A ver, queda una hora para que juguemos. Gente, yo creo que esto no se llena. Me parecería raro, la verdad. Ibai, quita el filtro sepia. Me lo ha puesto un chico. Esto no, aquí. Me lo ha puesto un chico. Vicens, mira todo, tío. Sí. Está... Último día. No pasa nada. Last day. Wow. Gente, no se llena, ¿eh? No se va a llenar, ¿eh? Pues nada. La velada. La velada no la traigo a México en la puta vida, también te digo. Hombre. No, no se llena la aquí. La velada... Todos... No traigo la velada aquí, vamos. Ni aunque me paguen... Eh... Cinco palos. Vale, la dan cinco palos. Igual será que te la traemos, ¿no? La traigo yo por cinco. Sí. Por cinco palos no te preocupes. Gente, esto... Esto es una decepción grande, eh. Lo siento, eh. La velada, Chile. Lo siento. ¿Qué es esto? Te la llevabas a otro lado. Hombre. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Marcos? Marcos, a mí me han dicho... A mí me habían dicho que Monterrey se iba a llenar. A mí también. Me lo habían dicho. Y que había muchísimo partido. Me habían dicho que iba a venir Ibrahimovic. También me lo habían dicho a mí. Marcos, nos mienten coma niños. La de Ibra... Raro. Nos mienten coma niños. Nos han mentido. A mí me habían dicho que esto iba a estar como una caldera. Que sí que es verdad que queda mucho tiempo. Sí. Pero no tanto, eh. Pero no tantísimo. Es una hora, eh. Ya. Faltan mucha gente por llegar. O sea, yo os diría, gente, que ahora mismo la apariencia es un... Te diría un 30%. 25% del estadio, 30%. Te diría un 30%. O sea, claro, si aquí hubiese un 70% está hecho. Ah, sí. O un 60%. Pero esto es un 30. Pero gente, un 30 de manual. Un 30%... Se vendió todo. En teoría sí. En teoría es sold out. Sí. Pero me habían dicho que el público de Monterrey era la hostia. Hemos llegado aquí. No hay nadie. Insultos. Escupitajos. Gente quemando camisetas de continuos. Gente quemando camisetas. No viene nadie. Señores. ¿Qué ha pasado? Hay que irse a... Nos vamos. Hay que irse a Santiago de Chile. Sí. Hay que hacerlo en Chile. Nos vamos. Vamos a confiar en la gente... Última hora, ¿no? Nuevo Leonesa. Está un atasco igual llegando. Atasco. Es que, gente, no hay atasco. Porque yo he venido en coche. Yo también. Y no estoy cerca. Yo sí. Y atasco no había. No. La verdad que no había nada. O sea, y no estoy cerca. Estoy cerca, pero no muy cerca. No había atasco. No. Que ahora hay atasco. Es sábado. Hay gente que se ha quedado en el sofá, ¿eh? Habrá que meterle un amistoso pío peluche caligari. Ya. Sí. Que vengan ya. Igual en avión ya no llegan, yo creo. Que vengan ya peluche caligari. Que vengan a quien sea. En Chile está lloviendo. Gente, hay que tener fe, ¿eh? Hay que tener fe. Por supuesto, también agradecer a los que han venido, que son unos cuantos. Soldado. ¿Cuál? Que ya empieza a haber mejor aspecto también. Antes era más duro, obviamente. Ya empieza a haber mejor aspecto. Y también vas viendo a gente bajar por la grada, que siempre ayuda. Sí. Que es señal de que está entrando gente. Está entrando gente. Si estuviera todo el mundo sentado y no te mueve nadie, sería duro. No, no. No hay mucha gente entrando ahora mismo. No. O sea, no hay mucha gente entrando. ¿Ya? Yo me voy a quedar aquí, ¿eh, Marcos? No te vas a quedar aquí. Es que aquí estoy cómodo. Vale. Vale. Tampoco parece que haga mucho calor. Sí, gente. Hace mucho calor. Ahora se está bien. Nosotros el problema que hemos tenido es que teníamos un toldo, ¿vale? Entonces, obviamente, se concentraba todo el calor. Pero... Pero bueno, bien. O sea, ahora mismo se está bien. Mucha humedad, mucho calor. Pero se está bien dentro de la temperatura que hace, que es jodida. Pero es verdad que ha habido un momento que Gareth ha venido y me ha dicho, Ibai, creo que estoy a punto de... Estoy a punto de marearme. Porque... Porque bueno, porque es jodido. O sea, es duro. Es duro. Pero sin el toldo ha sido mucho mejor. Sí. Sí. Hay una kiss cam. Y más sensación de que está abierto. La gente le pita para la kiss cam. Y le dan un beso. Y se dan un beso en esa kiss cam. Toma. Toma. Y se celebra. Otra. Otra. Sí. Venga. Toma. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ojo, doblete. Puede haber doblete aquí, eh. Ahí va. Puede haber doblete. ¡Oh! Ahora voy. Hostias. Que lo vigilo. Dámelo. Hostias. Estás mareando, chaval. Ahí va. Con Red Bull de Checo Pérez. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vacío grande. ¡Oh! Son amigos. Son amigos. Le señala el tío, eh. No, 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 no. Frenson. 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 A ver. A ver. A ver. A ver, es que igual hay alguien que son hermanos o primos, a ver. No tienen por qué ser novios todo el rato. ¡Ay! ¡Oyo, yo, 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 yo! ¡Eh! ¡Eh! Ahí va. ¡Ay! ¿Vai? ¡Ay! ¡No! No, no, no. ¡No! No, 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 tampoco... No, no, no... Dejale eso, hombre. Esos primos. déjale el sombra que son hermanos el whatsapp esto no quiere a la espalda incluso por si acaso no quiere la espalda y todo ojo que entran las campeonas este raro por por porque las últimas campeonas no son ellas bueno serás un envidioso no los postes pero digo podría podría entrar también el barrio del campo podría entrar los bulles del cívico hay pocas del equipo podría entrar mario con su equipo de málaga no se escucha dice la cantidad de buenos chavales que no puedo hacer nada más esto creo que nos está metiendo en directo porque esto en el canal de la kings league no está en directo no lo sé no se oye dicen pero que no pasa nada directo tampoco ha habido mucho ruido pero marcos que hoy no nos va a aplaudir a lo mejor ni mi hermano me aplaude si tampoco la verdad que parecía que se va a volver loco todo el mundo o sea si arriba no le aplauden imagínate a ti y a mí marcos pues somos muertos también gente que no se escucha que es que no se puede escuchar que no está en directo esto tampoco se entiende nada igual hay gente que tampoco está entendiendo mucho a lo mejor claro sí si no viste la queens de con la kings de que hace un año no entiendes nada de entender esto en el de mario se escucha aquí no se escucha macho eso este o el dante english no 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 va es que está todo desmuteado el dante inglés no es escucha ahora tampoco ha habido nada diferente si hay alguna exclusiva os lo decimos pero bueno ha sido básicamente así un saludo sin salud mucho bastante ruido con más serra canta mucho mucho ruido amar serra canta risas ahí también risas el público el público lo que está pasando con el público cuando está escuchando están pasando absolutamente de todo el público lo que es la gente venía que a comer palomitas a ver un rato los los conciertos en el estadio se escucha todo en casa no lo escuchéis en casa tampoco podéis aplaudir pero que no que no venga nadie más 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 por favor que no van a pitar que nos piten hay que generar algo sea lo que sea la verdad gente que empieza a tener mejor pinta pero yo os diría que a esta hora hay un 40% lleno es que hay mucho asiento vacío si hemos subido un 10% no más si el tema es que queda menos de una hora entonces supongo que espero que la gente esté llegando que es verdad que queda tiempo o sea tampoco es que queden cinco minutos pero no tantísimo claro pero no tantísimo a ver hay hay buen ambiente ahora mismo o sea no está en modo vacío pero ahora hay una buena circulación por ahí hay buena circulación por arriba me da la sensación de que va a haber buena entrada sí o sí sí ahora lo que os diré lleno hasta la bandera va a ser difícil no va a pasar pero es que arriba hay mucho hueco sí arriba hay mucho hueco ibai los latinos siempre llegan tarde no no eri vamos a confiar a ver ya no sólo los latinos generalmente hay muchos que a los eventos suelen llegar justos sí pero también verá que hay mucha gente que llega con bastante antelación vamos a esperar porque queda mucho todavía o sea si esta fuese la imagen a 10 minutos sería muy preocupante sería duro las cosas cuántas setas se han vendido todas todas se han vendido todas gente quedan 50 minutillos para que salte por cinos hostia marcos creo que están diciendo nuestro nombre hostia no sé si nuestro nombre sí está y no sé si en porcino soy pitada por qué no es odia tanto a la gente lo hemos hecho mal pero aquí estamos aunque nos odien lo vamos a hacer me da el lástima las chicas bueno la verdad chicos que os tengo que decir una cosa está siendo así un poco con todo el mundo o sea tampoco por lo menos ya os digo que de momento no no está siendo ahora mismo una locura en ningún aspecto pero mucho furor no están causando o sea yo creo que yo creo que la gente está está tranquila sabéis han venido más modo familia más modo fiesta y yo creo que que de momento no hay mucho furor ni por las chicas de pío ni tampoco por nadie o sea que por lo menos parece que la gente ha venido en ambiente familiar que tampoco está mal luego veremos si se van calentando con el tema de los penaltis y los típicos sí robos y tal dicen que ahora mismo está jugando México por cierto ah sí sí yo no lo sabía gente están jugando al parecer México contra Brasil partidazos sí pero no sé dónde están jugando están jugando en México míralo Marcos a ver cómo van lo bueno es que creo que llevan un rato jugando por lo tanto me imagino que el partido estará por acabar o ah no que es a las 10 de la noche a ver ah no ah es a las 10 es a las 10 es en 3 horas sí y se juega en entiendo que en México ¿no? sí lo único que no es en Monterrey claro ¿no? estadio Kyle Field gente ¿dónde está el estadio? ah no está en Estados Unidos ah pero juegan en Estados Unidos gente en Texas juegan ah juegan a las 7 pues en tu móvil ponen a las 10 en mi móvil ponen a las 10 hoy a las 10 qué raro qué raro ah de España no 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 en España no son las 10 de la mañana qué cojones hombre no 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 en España son las 2 o a las 3 están jugando en Texas ¿ves? esto está bien ah vale bueno gente pues por lo menos México juega en Texas o sea imagínate que llegan a jugar en Monterrey y vaya a traca por lo menos eh y es un amistoso o sea que me refiero el que quiera ver esto y el amistoso podrá ver las dos cosas ¿sabéis? no no por el amistoso chicos no puede ser porque el amistoso afectaría si fuese en Monterrey pero es que se juega en Texas o sea no creo que tampoco hayan ido 150.000 de Monterrey está programado para iniciar a las 19.00 de la ciudad de México ah igual son las 10.00 de Texas pero entonces donde se juega el partido en Texas ah en Texas no se juega en Texas no hay siete horas de diferencia pues a las 19.00 en México es Texas está cerca pero ¿creéis gente que habrá ido mucha gente de Monterrey a Texas a ver el partido? hombre no creo o sea sería raro eh un amistoso un amistoso otra cosa es que sea el mundial sí 10 de Texas dice uno ¿sí? ah 10 de la noche nada en Texas son las 19.43 otra vez nada nada no no vacío no está gente eh de hecho empieza a haber bastante buen ambiente en la parte de abajo eh gente o sea vacío ve tampoco digáis que está vacío cabrones vacío no está no falta mucha entrada a ver vacío sería que no haya nadie pero vamos ya también os digo no ha habido nada tampoco que haya causado mucho furor no o sea la gente de momento tímida porque está por aquí Juan Guarnice y Rivers que son los representantes de Monterrey también la gente está tímida la gente está tímida chicos al final bueno tampoco podemos hacer al final a nosotros nos habían dicho que las entradas estaban todas vendidas pues si las entradas están todas vendidas tampoco podemos hacer mucho más claro o sea es como si me dicen Ibai las entradas de la verdad están vendidas y luego viene un 30% ¿qué hago? sería raro tendré que facturar igual las entradas ¿no? sí desde luego si te parece bien pero bueno bueno eso o nos ha vendido Piqué que tendría poco sentido porque hubiéramos ayudado a vender entradas por ejemplo no he puesto un link en ningún sitio ya ¿no? ¿qué dirías? ¿a cuánto dirías que está? 40 ¿no? está Gonzalo está Gonzalo diciendo los equipos y hay uno con el que abuchean qué sorprendente porque para el ambiente que hay un poquito family friendly a ver a ver a quién dicen no se le entiende una mierda no entiendo nada hay uno con el que abuchean G3X dicen que están abucheando ¿eh? puede ser pues pensaba que éramos nosotros Marcos no hombre no pues pensaba que éramos nosotros sería raro que aniquiladores ahora dicho buen grito con aniquiladores tampoco furor pero bien pero bien buen grito con aniquiladores audio gente que no va el audio hay que eh disculpe oye el gobernador de Monterrey estaba regalando 500 entradas dobles pues gente a lo mejor sí que es verdad que nos han mentido con las entradas ¿eh? hombre ¿qué hace el gobernador regalando 500 entradas dobles? son mil o sea están todas vendidas ¿no? bastante raro buenas buenas estoy en directo crack directo 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 no escuchamos el streaming me ha dicho que no es el streaming no lo escuchamos no 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 sí ese no del streaming ¿Es esto? Eh, de momento Preguntamos al chat a ver si lo escuchas No, bueno, yo no escucho nada Y el chat entiendo que tampoco porque no hay No creo ¿Escucháis? A ver, espera Me lo voy a poner yo que acabaremos Antes Ah, las del gobernador eran de parasocios Vale, vale, pues puede ser No, yo no os he escuchado No os he escuchado Oh, oh, oh Son guys I get a feeling Yeah I get a, get a, get a, get a, go Go, 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 go I get a feeling Oh, oh Son twice I get a feeling Yeah A ti se te escucha genial, pero no se escucha nada Sí, que por lo menos se lo escuchan nosotros O sea, os digo, chavales, lo que os estáis perdiendo es Perdón No, lo que la gente no escucha es el sonido del streaming El ambiente El ambiente, los cárteres Sí, cuando Gonzalo, narrador, dice Aniquiladores Eso no se escucha Y dice la gente que en otros streamings Eh, se escucha Sí, también os digo, chavales, lo único que os estáis perdiendo es a Gonzalo diciendo ¿Quién me ha acabado el chacaliguerí? O sea, tampoco hay una info O sea Tampoco hay una info loca, eh, gente No os estáis perdiendo nada, la verdad Au, au Pero bueno Lo están intentando solucionar los técnicos Ahora vendrá algún técnico Ya, es que no, no aparece No aparece en ningún sitio, ¿verdad? Hay que agregar el sonido, ¿no? A de... ¿Aquí? ¿Sí? ¿Le doy al audio? Sí A ver No, no, no Ah, perdón Disculpa ¿A cuál le doy? ¿Sí? ¿Aquí? ¿Ok? ¿Por el de... Es que me salgo el tanto 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 Ok, ok ¿Le doy a cancelar? ¿Cuál te lo das en tu tanto? ¿Cuál te lo das en tu tanto? Es que me salgo el tanto Ah No están mandando nada Vale, pues que el chat me dice que en otros streamings se escucha Pero como el chat se entera de poco Pues no sé A ver, ¿cuál? Bueno, eso es lo que dice el chat Que se entera de poco O sea, no sé si fiarme tampoco del chat O sea, voy a investigar Claro, es que no estarán mandando nada A ver, gente Una pregunta Una pregunta, gente El streaming no ha empezado todavía de la Gingsley Me dicen que no están enviando ningún tipo de información Vente Si lo escucháis con Digimario Id a su puto canal y verlo con él Dejarme de tocarme toda mi pedazo de polla gorda que la tengo gigante ¿Qué queréis que haga? Pues iros a su canal y vedlo Dejarme de tocarme toda mi pedazo de mondongón y nabo gordo Coño Que no hay sonido Que no lo están enviando ¿Qué queréis que haga? Está este señor que es Dios aquí Currando con nosotros Que lo sabe todo Es que no lo entiendo Es que se escucha no sé dónde Coño, pues vete a comprar pan a esa puta panadería Yo no tengo un puto croissant Pues qué queréis que te diga Vete a tomar por culo ¿Qué por culo dais, tío? No hay nada Hay una puta guitarra de fondo sonando ¿Qué queréis de sonido ambiente, coño? No hay nada de sonido ambiente Y no se escucha nada Pues es que aparte tampoco hay nada que escuchar Muchas gracias, eh, crack Perdona No, no, es que el chat es de verdad, tío Nunca te hagas streamer, eh De verdad, eh Qué por culo de gente, tío El chat No te hagas streamer nunca, tío Buah Que se calmen Dice que os calméis Y que ha tomado por culo Venga, no os jodas Eh, que os calméis Y que ha tomado por culo Lo ha dicho, eh Venga, chupadla Que os calméis Y con abrazos Mira, ahí lo tenéis Eh, chicos ¿Os gusta ahora Escuchar el puto sonido del botón? ¿Os gusta? ¡Crii! 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 Nada, es que no se escucha nada Aparte Hay un puto botón Oye, Ibai, perdona ¿Me podéis poner el puto sonido del pájaro de fondo? ¿Qué mierda estás diciendo, tío? Ah, por culo, coño Ha dicho el técnico de sonido Que os den por culo, literal Ya ha hecho así Ya ha hecho así Venga, a mamarla Venga, a mamarla Venga, a mamarla He dado por culo ya Ay, Dios mío Qué barbaridad O sea, lo único que puede haber de ambiente Es algún Algún botón de fondo Bueno, no, ya están tranquilos ahora No, no, no No hay mucho ambiente Claro, es el internacional, ¿no, Marcos? Sí Mami, me siento lejos Dime dónde estás Te quiero chingar Te quedan atas Déjate llevar Apaga el celular Que se está conmigo De una nueva Sennaam Grande, Gudi Nos está viendo Grande, God bless Grande, God bless Ha vendido a su chat Para quedar bien con el técnico No, chicos Lo que a mí me molesta Es cuando sois cortos como una vela Me refiero De sonido de fondo No hay nada interesante Ya habéis empezado a decir Pero en otro canal se escucha Coño, pues metá a verlo con él Tienes a DJ Mario co-streameando Está Blur Está Alana Está no sé quién Nosotros Este streaming es el que tenemos Si no te gusta, vende Es la panadería de Marcos y Ibai Oye, ponme una burguesa Que no vendemos hamburguesas Que vendemos putos panes Hostia Que no lo tenemos Que es un puto pan Dejadme en paz De una puta vez God bless Te mandamos un saludo, crack Y ojalá que te recuperes pronto, tío Espero que aguantes despierto de madrugada Que sé que en España ahora mismo es una hora La verdad, terrorífica Así que, Gudi, tío Vamos a jugar también por ti Ya has visto el mundial que hemos hecho, tío Y vamos a por ello, tío Vamos a por ello, tío Vamos a por ello O sea, no hay Oye, no hay mal ambiente, eh ¿Qué pondrías? ¿45 rozando el 50? Yo te diría que 50 o más, eh Sí O sea, que es verdad Que la parte de arriba está muy vacía Pero la parte de arriba disimula bien Porque no se ve, ¿sabes? ¿Sabes? Por aquí hay mucha, eh Ahí arriba, en esta zona Hay mucha gente Ya Ya A ver si hay imagen, gente Yo creo que 50, te diría, eh No hay imagen Creo que acaba de empezar el directo de la Kingsley Sí, ahora mismo Sí Sí, 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 sí 65% Puede ser, gente Quizá no tanto Pero ahí empieza a haber buen ambiente Empieza a haber buen ambiente, gente Se está llenando Bueno, ahora sí que deberíais escuchar sonido Si no, igualmente lo único que hay ahora mismo son unos tambores de fondo de la Kingsley No os estáis perdiendo nada tampoco Unos tambores de fondo Creo que el streaming ha empezado ya En el canal de la Kingsley Así que, gente Vamos a ello Vamos a por ello Vamos a tener suerte Y a que todo salga bien Media horita para que fue por fin, ¿eh? Sí, sí Media horita ya solo La gente va entrando Parte superior bastante vacía Pero es verdad que el resto Bueno, queda tiempo todavía, ¿eh? O sea, si verdaderamente la gente Ha entrado tarde Por el tema del tráfico Habrá un buen ambiente, gente Va a llegar Señores ¿Confiáis en la gente de Monterrey? ¿Sí o no? ¿Qué decís? ¿Creéis que van a venir? Vosotros que conocéis al público de Monterrey A mí me habían dicho Que era un público caliente Que era un público Duro Veremos, veremos No, no, no Sí, sí, sí Ten fe Hay que tener fe A ver, también os digo, chavales Tampoco está obligada La gente de Monterrey A comprar entradas Me refiero Si le suda todos los huevos La Kings League Tampoco Tienen que comprar las entradas O sea Tampoco obliguemos aquí A la buena gente de Nueva León Que hace con su vida Lo que le sale de los huevos Lo que tiene que comprar O lo que no, claro O sea Las cosas como son Lo que pasa que sí que es cierto Que siendo un mundial Eh Hostia, hace ilusión Que esté lleno Pero bueno También os digo, gente Que pase lo que pase Eh Hay bastante buen ambiente Ahora mismo Por lo tanto Aunque empezase ahora la final Eh Comparado con el Cupra Arena El cambio es tocho El cambio es tocho Lo que yo no entiendo, chicos Es Por qué entonces nos habían dicho Que las entradas iban tan bien O sea Aquí hay dos cosas O Las entradas iban bien Pero la gente ha dicho Que pereza O que Pika ha dicho que iban bien Y no iban tan bien Cosa que me sorprendería Porque no tiene sentido O que la gente apura un poco, ¿no? Igual O que hay tráfico También Vamos a confiar en que la gente Esté apurando Igual dicho Pero claro Piensa Marcos Que las puertas Se han abierto a las 5 Ya O sea, claro Si llegas a las 7 y media Estará ya el partido empezado Pero bueno, bien Pero siempre hay el típico Yo, por ejemplo Que digo Oye, el primer partido 7 y media Yo llego ahí 7 y cuarto Ya ¿Sabes? Yo sería de los de llegar pronto Ya Si pago entrada Yo sería de Me vengo aquí 6 y media ¿Sabes? Pero claro Depende de donde vivas también Igual vives a tomar por culo Y te cuesta llegar al estadio ¿Sabes lo que te quiero decir? Por lo tanto Gente, tengamos calma Porque es verdad Que hay gente que viene Viene apuradita Sí, sí Viene apuradita Es verdad que hay mucho tráfico en México No tanto en Monterrey Yo al menos lo que he estado aquí La verdad que bastante bien Ciudad de México Sí que es una locura Pero bueno Tampoco sé qué tal se aparca Tampoco sé la gente de donde viene Igual vienes en el coche Llegas aquí Y dices ¿Y dónde aparca ahora? A nosotros ha tenido un minibus Al estadio Entonces claro Igual para aparcar señores Esto es una puta mierda Igual de repente dices Igual tengo que aparcar A 30 minutos andando Los mexicanos siempre llegamos tarde Bueno, mucha gente llega tarde Sí De hecho la velada También tarda mucho en llenarse Pero eso sí que es verdad Que fue por un lío de puertas Que por otra cosa Sí Así que es verdad Que en las puertas Había mucha gente Ha parado un poco De llegar gente ¿Verdad Marcos? Sí Creo que ha parado Ha parado bastante Ha habido un parón ahora De llegar gente Y es lo que preocupa No parece que haya mucho movimiento Saludos Ahí a la gente Veamos con el enero Que hay ahí a la gente Pide una foto ahora Pero ahora la verdad Que una foto está jodida Ahora rara la foto Ahora la foto está jodida Eh Alguna camiseta por ahí También de porcinos Veo O sea que Brutal 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 Y va humo detrás de ti Humo ¿Quién está? ¿Qué humo hay detrás de mí, chicos? Pues a lo mejor hay alguien No lo sé Sí Hay mucha gente gritando También ahora Excitada Me gusta que la gente viva De estos eventos Que lo disfrute La verdad que Hay que decirlo, eh El estadio es espectacular, señores Es un estadio Mundialista Es un estadio Que se van a disputar Cuatro partidos del Mundial En 2026 Es un estadio que solo tiene nueve años Yo al llegar al BBVA He flipado Vaya pedazo de estadio Que tienen la gente aquí de Monterrey O sea, esto es una puta locura La verdad Y la verdad que es precioso el campo, tío O sea, me parece que va a ser En cuanto al estadio La mejor Final Four Junto a la del Camp Nou Esta por importancia Y por el lugar donde es Y la del Camp Nou Porque cuando vimos el Camp Nou lleno Y al ser la primera Es la más especial Creo que la de Málaga Vivimos un público impresionante La del Palau San Jordi La ganamos Y tenemos un recuerdo especial El Wisin fue una gran Final Four Metropolitano también estuvo bastante lleno Sí Pero es verdad que Bueno, la verdad que también fue una final espectacular Pero la del Camp Nou es como que es más Más icónica Sobre todo porque el Camp Nou Gente, estaba lleno Hubo 93.000 entradas vendidas Qué puta locura, gente 93.000 entradas vendidas Y aquí, sinceramente Por lugar Y sobre todo también Porque es una Final Four De un Mundial Os diría que es lo más importante Que se ha hecho la historia Con diferencia, ¿no? Ahora solo falta que Que se llene Veo a la gente de la Kings League Con risas O sea, que parece que están bastante tranquilos También es verdad que me imagino Que estarán cansados Con ganas de terminar esta aventura Hoy, gente Se acaba El Mundial de la Kings League Hoy, gente Tendremos un parón De esta competición De aproximadamente unos Tres meses Donde no va a haber Kings League Donde los equipos cambiarán Donde habrá descartes Donde habrá fichajes Pero va a ser tres meses de parón Absolutamente Todo verano E incluso parte de septiembre Por lo tanto, disfrutarlo Porque obviamente Hasta dentro de muchísimos días No volveréis a ver Kings League Sí que es verdad que Habrá un draft Pero el draft al final será un día O sea, que no va a ocupar mucho tiempo Creo que también estará la gala De la corona de oro Pero bueno, son streamings Gente que igual Ni siquiera hacemos directos Simplemente vamos allí Por verlo Por lo tanto Yo creo que estos tres meses De parón vendrán bien Porque ha habido Entre el split Y el Mundial Una carga Y una Digamos Saturación importante Y creo que ahora Es muy buena idea Dejar tres meses de descanso Que es mucho tiempo Pero creo que es muy necesario La verdad Por lo tanto Señores Vamos a disfrutar De este partido En esta Final Four Empieza en 20 minutos Esto 20-25 minutos Me dicen Ibai ¿Puede haber tormenta eléctrica En el concierto de Maluma? Esperemos que no Esperemos que no De momento hace buen tiempo Si que México es muy de tormentas Y de cosas inesperadas Esperemos que no La verdad Sería espectacular Vivir una lluvia En una Final Four Nunca ha pasado Aunque en el campo No lo hizo bastante malo Así que ya veremos gente Que pasa Ahora mismo Con el tiempo Porque México Es un lugar de mucha tormenta De mucha locura Vamos a confiar En que hoy no pase nada Porque sobre todo Bueno Nos pondrían el toldo Por aquí En las cabinas de streaming Yo creo que habría Un calor brutal Os recuerdo a todos Gente Que Que va a haber Penalti presidente Lo voy a tirar confiado Lo voy a tirar con ganas Lo voy a hacer Lo mejor posible Gente Llevo un 2-4 En este Mundial Uno me lo paró Viviano Con una mano espectacular Luego dio al palo Otro me lo paró Jonathan Cruz Y el de los turcos Lo tiré fuera Y por suerte En la segunda oportunidad Metí gol Y luego le metí gol También A Dani Pérez De De Science Por lo tanto Vamos a ver Si podemos Pues aportar Con el golito Tengo que decir Chicos Que estoy hasta los huevos De tirar penalti Porque al final Es una presión Pues importante La que sientes Al tener un penalti No porque quieras Meterlo o no Por una cuestión personal Sino porque sientes Que impactas demasiado En el resultado De un equipo Que se ha preparado Y que dicen Por culpa de este gordo tetón Podemos perder el partido Sí que es verdad Que sería utilizar Una excusa bastante grande Es decir Hemos perdido un partido Por un penalti presidente Porque creo que hay que ganarlo Sin necesidad de eso Y también es verdad Que yo llevo un 8 de 11 Que es verdad Que también Tengo bastante buen acierto Y también es verdad Que yo soy el que les pago O sea que Tampoco me pueden decir Mucho más Si en el penalti presidente Del día de los turcos Nos llevamos al gol de oro Por ejemplo O sea que al final Lo importante Gente del penalti presidente Es Que vaya a puerta Y que vaya bien Y que si te lo para Sea como el de Viviano Que tú digas Bueno un portero Que ha sido Internacional Con la selección italiana Me ha sacado una mano Y luego ese balón Ha ido al palo Vale ya está Entonces Eso es un poquito Lo importante No estar concentrado Tener las ideas claras Y tirarlo bien Empieza a haber Muy buen ambiente de entrada Empieza a haber Muy buen ambiente de entrada Gente Obviamente Muchos huecos Pero yo os diría Que estamos en torno Al 65% La gente Algunos piden fotos Estando en directo Esto ya es una auténtica locura Si se pasaran por aquí Se sacarían fotos La verdad Pero creo que El de seguridad No No les va a dejar Y vaya El partido más difícil Es de la semifinal Bueno Y el de la final También Al final Yo creo que Los dos partidos Van a ser muy Muy difíciles Si que para mi Quizá el de la semifinal Es un poco más difícil Puede ser Pero la verdad Es que Los dos partidos Van a ser Muy 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 complicados Pero muy complicados Pero si Quizá el de la semifinal Puede ser un poquito Un poquito más Un poquito más Pero creo que los dos Van a ser muy difíciles Muy difíciles Bueno Marco Os hago que decir El equipo Como llega Muchísimas ganas De que empecé Ya El equipo está perfecto No hemos tenido Hemos tenido la suerte De que no hemos tenido Lesiones Gripes Virus estomacales Etcétera Han pasado cositas Pero no Preocupantes De decir Oye Este tío No puede jugar Hoy Jacobo ayer estaba malo Y hoy Y hoy está Y hoy está bien Ha dicho señores Hoy juego Con lo que sea Exacto Y si me tengo Que desmayar Me desmayé Pero Están todos Con las ganas Tremendas De ganar esto Dentro de que Creo que todos los equipos Al final Llegan con Con mucha carga De partidos Y al final Pensad también Chicos Que La Kingsley Se asemeja un poco A nivel de cardio Lo que podrían ser Esforzos de baloncesto Subo Bajo Carrera corta Explosiva Escalado Uno contra uno Son 40 minutos Pues son 40 minutos Muy explosivos Donde aquí se han pasado Gente de primera Y ex de primera Y han acabado Casi sin poder respirar Por lo tanto La carga es grande Nosotros hemos jugado Cuatro partidos En dos semanas Los Buller 5 Veníamos de una Pretemporada muy exigente Y al final Se nota Esa carga de De partidos Hoy será el quinto partido En dos semanas Podríamos llegar a jugar Hasta seis Así que Obviamente Hay que aguantar Ibai Dijiste que íbamos a ganar Uno por penales Este mundial La verdad Fede Tío que lo pensé Y pensé que la vida Nos debía ganar Una gran tanda De shotouts Y lo sigo pensando Creo que vamos a ganar Una tanda de shotouts En este mundial De momento Hemos ganado Todos los partidos 4 de 4 Sin necesidad De ir a los shotouts Ni al gol de oro Siempre hemos llegado Con ventaja Hoy quizá es diferente Pero lo sigo pensando Luego también os digo Chicos Que viendo la historia De Marco Reus Se me pasó un poco Esta cosa también Tan romántica Porque Marco Reus Era Oye Mi último partido Quiero ganar la Champions Entró con un 0-0 Le metieron dos pepazos Y se fue Con la final perdida Por lo tanto Es verdad que a veces Esto de que la vida Te debe algo Es bastante mentira ¿No? Michael Ballack también Un jugador que ha perdido Prácticamente todas las finales O todas las que ha jugado En su carrera Y que al final es Bueno Gente que se retira Sin haber ganado Nunca una gran final ¿No? Como es el caso De Marco Reus Que nunca pudo ganar Las dos finales de Champions Que ganó Pero no sé Tengo el feeling De que Por estadística Nos toca ganar Una tanda de shotouts Solo hemos ganado una En toda nuestra vida Y creo que a lo mejor Sería bonito hacerlo En el Mundial ¿Te imaginas En la final ganar La shotouts? Sí Harry Kane por ejemplo ¿No? La vida que le debe a Harry Kane Pues muchas cosas Semis de contra el Madrid Y perdido O sea tampoco Oye a lo mejor A lo mejor Ahora la vida Le da una gran sorpresa Con Inglaterra Pero sí, sí Es verdad que luego Ves cosas Y se te pasan Y ve ¿Qué opinas Del jugador de Gables Kelvin? Pues opino Que es un jugadorazo También creo gente Que me voy a reunir Con Uriol Respecto a los pagos Que se están haciendo En esta liga Porque creo que Se están cometiendo Muchas ilegalidades Y al final Molesta un poco Cumplir todo a rajatabla Nosotros además Somos un equipo Que absolutamente Está todo bajo contrato Sin ningún tipo De falso autónomo Y obizum Y veo gente Que el límite salarial Se lo pasa un poco Por los huevos Entonces me gustaría Reunirme con Uriol Porque claro Cuando quieres fichar A un jugador Como Kelvin Oliveira O quien sea Hostia Yo creo que el tema De los 3000 euros Marcos Por los rumores Que hay No por los rumores Sino por jugadores Que me han venido Y no digo el caso De Kelvin Oliveira Jugadores que vienen Y te dicen Oye Que yo en este equipo Cobro tanto Digo oye Disculpe Que esto es totalmente ilegal Ya bueno Pero es que Yo mira Lo tenía ya Desde hace un año Ya ya Pero no se puede Entonces Me toca bastante Las pelotas Haber puesto Un límite salarial Para que tanto La gente Más Eh Bueno pues Justa económicamente Pueda pelear Por los fichajes Y los de arriba también Y que después Algunos se lo pasen Por el foro de los cojones Por eso os digo Que el caso del Kelvin Oliveira Si le ofrezco 3000 euros Hasta allí hay que ir Hasta el fondo El caso del Kelvin Oliveira Claro Si yo le ofrezco 3000 euros al mes Que es el máximo A lo mejor me dice Ibai Foda se caralo Foda se caralo Eh Pero bueno Ya lo hablaremos Y que quede claro Después del Mundial Un poco Las reglas Y la normativa De la Kings League No va por nadie Ni tampoco de mal rollo Pero para que todo el mundo Jugemos coño Con las mismas Con las mismas normas Gente me voy Os dejo con Marcos Para que veáis Ibai que se va A la entrada Y vais ahora Para la presentación Que ahora veréis No os quiero hacer spoiler En veras Si ganan mucho dinero Yo dudo mucho Que por 3000 euros Al menos Venga a jugar a España Os lo digo Os digo ya Que lo dudo mucho Que por 3000 euros Venga a jugar Ahora empieza el show A las 7 empezaba ¿No se escucha? Si no Chat escucháis Escucháis Al Gonzalo Narrador Y todo esto ¿No? No se escucha Ah Si Sube un poco El volumen Solo a mi Pero espera Te lo digo A ver Ahora lo escucháis Mejor Hombre Ahora yo creo Que deberíais Estar escuchando Una música De fondo Bien Ahora sí Vale Ya está Vale Vale Pues os lo subo Vale De locos Os lo subo Para que escuchéis También La presentación O sea El ruido Tampoco está pasando Nada Nada así especial Pero os lo subo Para que lo escuchéis bien Se han encendido Las luces Ya del estadio Si si Es música De fondo No deberíais Estar escuchando Nada más Que una música De fondo Y ahora sí Que hay música De fondo Y presentación Se viene Se viene Tiene Tiene Vale Me alegro Que esté Bien Ya todo